Hola Guzmancitos, el día de hoy vamos a grabar el video más loco de nuestras vidas ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué miedo! Ya casi llego Voy a llegar Hagas lo que hagas No mires hacia abajo ¿Qué puedes? Se me agarró Se cayó ¡Hola Guzmancitos! Antes de ir a la tirolesa Les vamos a dar un house tour de nuestra cabaña ¡Vengamos! Empezamos con un cuarto Vean, aquí está nuestro tron Aquí está Bueno, aquí tenemos un espejo Muy bonito Y esta lámpara que prende Que no sé qué le pasó Bueno, aquí la cama, otra lámpara Y la cabecera ¿Se llama cabecera? No sé Bueno Aquí está nuestra sala Aquí se puede sentar Aunque esto se sume Y da un poco de miedo Ahora les voy a enseñar un lugar que me iba a esconder Que tú no sabías Sí, ya sé Por cierto Ahí está Aquí me iba a esconder en las escondidas Sí, también aquí les tenemos una mesita preciosa Y aquí tenemos... ¡Sí! Lo favorito Una fogata ¿Fogata? No, es chimenea ¿Chimenea? No es chimenea Ajá Aquí es donde va Santa Claus Bueno Aquí tenemos nuestra sala Nuestra Comedor Comedor Cocina Aquí tenemos el baño A ver Creo que... Fíjense primero antes Así, chicas Este es nuestro baño Bien bonito Y vean Bueno, creo que ya se apagó Sí, ya se apagó Aquí está nuestra cocina No, Plinche Sí se puede ¿Ven? Sí, mira, mira Miren Vean Lo que se puede hacer Está ya apagado Muy bien Ya que está apagado Bueno Aquí Tenemos una ¡Au! Ok Aquí tenemos una cocina Y aquí está nuestra desa Donde cocinamos Bueno En realidad no cocinamos Aquí tenemos una vista hermosa Bueno, se nos olvidó mostrar El otro balcón de abajo Sí, pues Pero ahorita se nos volvemos Pero ahorita se nos volvemos Se mostraron que es la misma vista Bueno A ver el lugar secreto de acá arriba Muy bien Vengan Estas Aquí son nuestras camas ¿Perdón por el desorden? ¡Bien! Aquí está padrísimo, ¿no? Aquí está nuestro boiler Pero no lo toquen Porque luego nos quedemos Ahí Plantitas bonitas El techo, la moza Sí, pero está bien Sí, está bien Vean Aquí está el pozo De nuestra amiga serpiente O amigo Y ahí está la serpiente Miren Aquí está Su hábitat segunda ¡Ahí está la serpiente! ¡Córrele! 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 ¡Ayúdenme! ¡Me atoré! ¡Me atoró! Ahí está Listo Ya Ok, Guzmancitos Pues ya venimos aquí A comprar los boletos ¿Están nerviosos? Sí Sí Sí, eso es algo Que ellos me dijeron Que querían hacer Y el día de hoy Van a romper sus miedos ¿Ya hay miedo? ¡Poquito! Y, pero ¿saben qué? Quizá tengamos un problema ¿Qué? Como Elizabeth está muy chiquita Vamos a ver si sí Alcanza la estatura Porque, adivinen qué No solamente es una Sino son tres tirolesas Las que se van a aventar A ver, vamos a ver Si Elizabeth alcanza la estatura Sí Sí, a ver Por poquito Por poquito Y no podía subir A ver Si era por poquito ahí O sea, 130 Y Pasa Sí pasa Sí pasa, señora Mira, ven Para que veas de dónde Te tienes que aventar A ver Cierra los ojos Cierra los ojos Desde ahí te tienes que aventar Mira Sí Soltea ¿Soy eso? ¿No te da miedo? No Es muy valiente Esa señora Sí, o sea Desde ahí Hasta allá Es este pedacito de aquí ¿Qué sientes de que tus hijos Se vayan a aventar Por esa tirolesa? Pues Ay, a mí me da miedo Me da mucho miedo Las alturas Pero pues está bien Que ellos Se avienten Que pierdan esos miedos Para que no tengan miedo Cuando estén grandes como yo ¿Qué sientes? ¿Tienes miedo de aventarte Elizabeth? Pues Tengo poquito Porque Está muy alto Pero Voy a aventarme Porque ya pagaron Entonces Pues ya me voy a aventar Aunque sí Siento mariposas en mi panza Porque me da miedo Pero Bueno ¿Tienes miedo de aventarte Elizabeth? Poquito Es que Siento que si voy a la mitad Me voy a caer Eli ¿Qué sientes de que te vas a aventar De la tirolesa? Este Ahorita no Siento nervios Pero ya cuando esté a punto De aventarme Y si Voy a sentir bien feo A ver Ya tienen sus equipos Los niños Y ahorita solamente Vamos a instalar los GoPros Para que se puedan aventar ¿Cómo se sienten de que ya? Casi Nervios Yo me siento muy nerviosa En unos segundos Van a ir volando Bueno Vamos a instalar los GoPros Y ahorita regresamos ¿Ok? Guzmancitos Pues ya están listos Los niños Miren Con sus cascos Esperemos que esas cámaras Regresen Ay sí Esperemos que sí Guzmancitos Ya ahorita Los van a lanzar ¡Uy! Listo Guzmancitos Ya va Elisa Ya va Elisa Ay qué nervios Listo Toma unas paradas Voy Ay a zorra Papá yo voy a hacer la segunda Listo ¿Por qué no quieres? No Adiós Adiós Camarito Camarito Ahora va Elisa Ve tus mansitos Vamos Elisa ¿Vamos ya? Tú puedes Elisa Papá tengo miedo Listo Tómate de las cuerdas Ok No toques nada de metal ¿Así? Sí No toques nada de metal ¡Uy! Tú puedes mi amor Tú puedes Él se puede ir con nada ¿Dónde? ¿Él se puede ir con nada? Sí Sí ¿Quieres que vaya contigo? Mira tienes burras Sí ¿Quieres tú solo O quieres que me vaya contigo? Yo me voy contigo Ok Eso Vamos Elisabeth Vamos Eso Bien ¿Eso? Sí Ya no vamos a levantarlo Más tu guato Vamos ¡Ah! Ya están preparando Yo le doy el liceo Para que siga él Y ahora la quinta Lo vas a tomar cuerda No toques nada de metal Y ya no me vamos a levantarte ¿Vale? ¡Va volí! Yo te he tomado Todo bien Listo ¡Va volí! ¡Ay! No, legislators Que es posible, 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 que de senhoras timeframe a abortar. Iscrih óss însegente Buenas No hay urna Go Core Cu happeneda Oye 법 anych eler ¿Qué? ¿Qué? Se le cayó. ¿La cámara de arriba? ¿Se cayó? No manches. No manches. ¿Se cayó? No sé. Y guardan unas partes, acuérdense que traen la cámara y se van a tener que agachar para que tengan más que la baja. Ok. Ok. Me atoré. Ok. Estás pasando por el ponte colgante. Estoy viendo el suelo. Qué miedo. Ya casi llego. Voy a llegar. Listo, ya puedes avanzar. ¿Qué pisa? Tú puedes. Yo te agarro. ¿Te ayúden o te pones? No, ya te puedo. No mires hacia abajo. Hagas lo que hagas, no mires hacia abajo. Esto se puede, Liza. Puedes, Liza. Ok. Ay. Ok. ¿Y aquí qué hago? Igual agárrate de los costados o de arriba. Ay, qué miedo. Ay, ya me está moviendo esto. Ay, ya está. No pasa nada, Liza. No, yo no. Sí, me iba a poner las mías, pero ya. No, no. No, no, no. Ok. Acuérdate. Quiero tus miedo. Ay, yo me ando cayendo. Hola. ¡Ay! Papá, tengo la primera tirolesa que me dio miedo. ¿Sí? Sí. ¿Pero que ya lo lograste? Sí, sí. ¿Te acuerdas solamente de tus cintas? ¿Listo? Ok. ¿Quieres ir? ¡Corre! Venga. Sí, puedes. Creo que viene listo, Guzmancitos. Sí, sí. Ahí viene. ¡Oh, Dios mío! ¡Es Elizabeth! Ahora sí llegó solita. ¡Bien, Elizabeth! ¿Ya? Sí. ¿Por qué no se vaya esto? Sí. ¿Listo? Sí. Ahí viene. ¡Uy! ¡Eliseo! Creo que es Eliseo el que viene allá. ¡Ahí viene Eliseo, Guzmancitos! No llegó. No llegó. No llegó solito. No alcanzó a llegar hasta acá al solo. Le ayudaron. ¿Kelly? ¿Cómo te sientes? Sí. Duramos rato buscándola. ¡Eli! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ve, quítate el casco. Ay, no me contestó. Está entretenido. Listo. Solamente de aquí. Sí. Listo. ¡Adiós papá! Ahí viene Elisa. Vamos a verla. Guzmancitos, ahí viene. A ver si ella sí alcanza a llegar. No. No va a alcanzar, yo creo. No llegó. ¡Bien, Elisa! ¡Bien, Elisa! Me tocó ayudarle también ¡Ay, Elisa! ¿Cómo te sientes, Elisa? ¿Sí? ¡Ay, qué valiente son! ¿Qué valiente eres, Elisa? Yo ya estuve en los puentes colgantes yo sola Y ya me lancé las dos, las otras dos tirolesas ¿Sola? Sí ¿Venciste tu miedo? Sí ¡Ah, qué padre! ¿Y tú, Elisa, cómo te fue? Fue mal ¿Por? Se me cayó la cámara de arriba en el casco ¿Y luego? Pero en los puentes colgantes y en las tirolesas me fue bien ¡Qué bueno! ¿Y cuál fue tu reacción cuando se te cayó la cámara? Este, pues yo no sabía, yo pensé que la tenía en el casco A ver, tú, Elisa, ¿cuál fue tu experiencia? A ver, cuéntanos En un puente colgante, mi pie quedó colgando No manches Y me asusté, así que puse de nuevo mi otro pie en el otro arce y ya de ahí, pues ya me quedé normal y pues casi me asustó Guzmancitos, ¿y qué le pueden decir a todos los guzmancitos que les da miedo hacer este tipo de actividades? A ver, Elizabeth Pues que venzan sus miedos porque aún así estás amarrado Ok, ¿y tú, Eliseo? Este, que si es su primera vez, pues que lo hagan con un adulto y ya de ahí, pues este, ya van a agarrar confianza Ajá Y ya lo van a hacer Ok, ¿y tú, Elisa? Y pues yo les recomiendo que vayan tranquilos, confíen en Dios, que nada les va a pasar Eso Entonces recomiendan que sí lo hagan Sí Y que venzan sus miedos Y que venzan sus miedos, ¿verdad que sí? Y pues bueno, guzmancitos, hasta aquí el video de hoy Esperamos si les haya gustado muchísimo que estos niños se hayan aventado de la tirolesa, de los puentes colgantes Y... Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Y nos sigan en Instagram Y nos vemos en... El próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!